Partieron, Rie con ganas en el primer lugar, segundo todos en el partidor, tercero por fuera Oshambul, cuarto Bogavante, en el quinto Goscante pasa al cuarto lugar. En el quinto queda por fuera Mojare, sexto más abierto, Plus Juan Perfecto en la curva de los 900, séptimo Joslaver, octavo Bogavante, noveno Selechard, décimo Total Ice, un décimo Princesa Areki, penúltimo Quejitano. La última ubicación, Dama de Riyad, girando la última curva, pasó al primer lugar Oshambul, aumentó su ventaja, tres cuerpos, segundo todos en el partidor, tercero Goscante, cuarto por fuera queda Plus Juan Perfecto. En el quinto Selechard, sexto Mojare entrando a tierra derecha, séptimo Rigonganas, octavo Joslaver, noveno Total Ice, décimo por fuera Princesa Areki, van a enfrentar los 400. Oshambul en el primer lugar con tres cuerpos, segundo todos en el partidor, este comienza a cortar distancia, tercero por fuera se ubica Plus Juan Perfecto, cuarto Goscante, quinto Selechard, sexto por el lado interior, Joslaver, 200 metros finales. Mantiene Oshambul la delantera, cuerpo y medio, segundo todos en el partidor, al tercer lugar por fuera Goscante, este se trata de pasar al segundo lugar, mantiene Oshambul la delantera, segundo todos en el partidor y gana siempre Oshambul. El segundo lugar lo definen todos en el partidor con Goscante, cuarto Goscante, quinto Selechard, sexto Selechard, séptimo Rigonganas, octavo Total Ice, noveno que quita Oshambul en el primer lugar con tres cuerpos, segundo todos en el partidor, este comienza a cortar distancia, tercero por fuera se ubica Plus Juan Perfecto, cuarto Goscante, quinto Selechard, sexto por el lado interior, Joslaver, 200 metros finales. Mantiene Oshambul la delantera, cuerpo y medio, segundo todos en el partidor, al tercer lugar por fuera Goscante, este se trata de pasar al segundo lugar, mantiene Oshambul la delantera, segundo todos en el partidor y gana siempre Oshambul, el segundo lugar lo define.